Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, aquí estoy, después de las dos, como siempre. ¿Qué cuentan? Yo les cuento que... ¿Por qué me suena? ¿Qué me suena? ¿Por qué me está sonando? Algo sonó, no es cierto. Escuché un ruido y no sé de dónde ha venido, porque ninguno de nuestros aparatos ha sonado. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, acabo de salir, estaba dando una vuelta, que está muy rico el clima, ya empieza a poder uno salir así, en manga corta, ¡qué rico! Empieza el clima chévere, pero también es un clima de esos aburridores, porque es como caliente, pero frío, pero, o sea, fresco, pero... Entonces uno no sabe ni qué ponerse y, bueno, es un poco, no sé, es un poco raro. Y a mí cuando empieza el calor así, me da mucha presa también, te digo la verdad. Pero bueno, está rico para salir a dar una vuelta. Y estaba pensando en el tema de, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué fantasías? Porque hoy es miércoles y, de hecho, no me acordaba que era miércoles, entonces estaba dándole vueltas a ver de qué íbamos a hablar. Y se me ha ocurrido mencionar esto de las fantasías del trabajo, porque en este libro, que les digo que me estoy leyendo, ya se los muestro, hablan sobre los coqueteos. Y mira, aquí está, a ver si lo pueden ver. Los coqueteos, no sé qué en el trabajo. Coqueteos, coqueteos y toqueteos. Entonces cuentan las fantasías de algunas chicas, esos de mujeres sobre todo, de mujeres que han tenido fantasías en el trabajo. Y me ha acordado, hola amiga, ¿qué tal, guapo? Tenemos que hablar, luego te escribo por el chat, porque tenemos que cuadrar una cita nosotros. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, vale, estaba pensando en el tema de esto del trabajo. Yo llevo muchos años trabajando desde casa, desde el 2008, sí, desde el 2008, llevo trabajando desde casa. Entonces llevo muchos años sin disfrutar de estos coqueteos, porque existen. No sé si a ustedes les ha pasado que en el trabajo, pues bueno, o sea, coqueteas con un compañero. Cuando eres nuevo, por ejemplo, pues al principio, pues todo es novedad, ¿no? Los compañeros son nuevos, no sabes bien cómo son las movidas, entonces pues no sabes. Luego después de un tiempo ya te das cuenta, ah, Pepito, eso es más perro. A todas les tira los tejos. Siempre trae el cafecito para la no sé qué, le trae los dulcecitos. O sea, y siempre que una persona nueva, yo por ejemplo, recuerdo en mi primer trabajo, así serio, había un chico, un chico pues mayor, que era súper coqueto y así todo. Hola guapa, Irune también está por aquí, ¿qué tal? A ver si te acuerdas de los coqueteos estos en el trabajo, que estoy hablando de ellos. Les estoy contando que en mi primer trabajo, recuerdo que había un chico que era así, súper coqueto, te traía dulces en la mañana, claro, tú eras la nueva, ¿no? La novedad y todo el tema. Y recuerdo que pues yo era encantada, ¿no? De tanta tensión, a veces me llevaba hasta la casa, porque después no tenía coche y tal, entonces me llevaba hasta la casa. O a veces coincidencialmente pasaba por mi casa cuando yo venía a trabajar y entonces me recogía. O sea, empezó como un coqueteo y un filtreo ahí todo raro. Y bueno, yo estaba encantada. Pero claro, bueno, nos enrollamos, obviamente al final terminamos enrollados, porque cuando hay tanto coqueteo al final, o pasa algo, no pasa nada, pues con este al final pasó. Y resulta que tiempo después, o sea, de eso es que lo terminamos, ¿no? Yo estaba en una relación, entonces obviamente no quería seguir con este chico, con este señor. Y, o sea, no me llamaba mucho la atención, me llamaba el tema del filtreo y el coqueteo, ¿no? Pues resulta que luego cuando me di cuenta, es que él filtraba así, filtraba, filtre, filteaba, filteaba, ay no, coqueteaba, es mejor esa palabra, es que la otra gente me confunde. Coqueteaba así con las otras chicas también, o sea, luego llegó otra compañera y también era como lo mismo. Y era yo, o sea, este es igual con todas. Entonces él era como el perro del este, el que siempre estaba con la nueva, hacía lo mismo, lo mismo que hizo conmigo, lo hacía. Y luego me di cuenta, hablando con otra compañera que llevaba más años, que también lo había hecho con ella y con la anterior. O sea, y creo que todas habíamos caído. Porque era muy bueno, o sea, el tipo lo hacía bien, hay que reconocerle el mérito. Entonces, con este tema de las fantasías en el trabajo, hay personas que solamente lo ven como una fantasía. O sea, si tu trabajo tiene, por ejemplo, un lugar de descanso, una cafetería, o un lugar donde, así no sea una cafetería así grandísima, sino un espaciecito donde, pues, vas y coges café, pero es chiquitita, ¿no? O sea, esos espacios dan mucho pie a que tú hables con las personas, a que, claro, es un momento también de pausa en el trabajo, entonces vas hacia allí. Y si tiene un patiecito, pues, para los que fuman, pues, van y fuman, o sea, toman el café allí. Lo que sea, pero es ese momento de relax. En esos momentos, pues, siempre, termino hablando con alguien, si alguien te gusta o tú le gustas a alguien, normalmente aprovecha para ir a caminarte por allí y saludarte y decirte cualquier cosa. Y hay personas, por ejemplo, en este libro contaban de que algunas tienen la fantasía de tener un encuentro sexual con esa persona en ese tipo de lugares. O de pronto están en su misma oficina si tienen, pues, si es de estas así, no de cubículos, sino de puertas cerradas, ¿no? Entonces, como eso, como en la misma oficina y tal. Entonces, yo en mi lugar de trabajo solamente me llegué a besar con un chico una vez y fue lo máximo que hice en mi lugar de trabajo. O sea, normalmente nunca hacía nada. Y el tema del filtreo, del coqueteo, ese sí que me gustaba. O sea, a mí el tema de coquetear y de darse miraditas y todo eso me parecía, bueno, de las cosas más bacanas que hay. O sea, no nos digamos mentiras. O sea, tú coquetear, además que tú notas en la mirada del otro. Notas también, supongamos, a mí me pasó en el segundo trabajo que tuve después. Era una multinacional, una multinacional, una farmacéutica. Y era muy grande. Trabajamos como 600 personas en ese lugar. Y tenías comedor, ¿sí? O sea, había una hora de comida, un horario para comer. Y tú podías ir y pues a comer allí en la misma empresa. Porque claro, era en polígono, es que le llaman. Entonces, claro, aprovechaban y tenían el servicio de comedor. Y yo recuerdo que empecé, o sea, pues era nueva. Y al principio, pues claro, todo el mundo va a conocerse con todo el mundo. Y un chico, de eso de que lo ves en la fila también, y como que te quedas mirando y bueno, tal. Y ya todos los días, o sea, siempre íbamos a la misma hora. O sea, yo siempre iba a comer a la misma hora porque me reunía con las otras secretarias que habían. Y nos íbamos, o sea, hacíamos turnos para no dejar como los puestos vacíos. Y entonces salíamos dos o tres. Y al otro día hacíamos turnos, ¿no? Para salir a la comida. Y recuerdo que siempre coincidíamos, ¿no? Y eso de que te quedas mirando. Luego él empezó a ir. Yo trabajaba en esta área. En ese entonces estaba en área de ventas. Y luego me pasaron para el área de calidad. Entonces, él trabajaba en la parte de calidad, pero de los productos y tal. Entonces, empezó mucho a ir al área de allí y tal. Y bueno, entonces empezamos más como a, hola, ¿qué tal? Y bueno, o sea, un filtreo bacanísimo. A mí eso me encantaba. O sea, filtear, filtear, filtear eso, sí. Filtrear, filtear, se me confunde. Es una palabra compleja. Conquista, digámoslo, ¿no? Coquetear, coquetear, me gusta, coquetear. Entonces, el tema este de coquetear mola muchísimo, mola muchísimo. Ya sé que es lo que está sonando. Tengo el WhatsApp abierto por acá porque estaba hablando antes. Y mola más hacerlo en la web, ya te digo. Entonces, pero fantasías. A ver, hablemos de fantasías. En esta multinacional había muchos lugares donde tú podías irte a hacer cositas, ¿no? Y cositas, bueno, me refiero a tener escaqueos o cositas así con compañeros. Entonces, y claro, como es tanta gente, tú no terminas de conocer a todo el mundo. Conoces a las personas con las que te rodeas, ¿no? En las áreas en las que estás. Y cuando vas al comedor, pues ves a otras personas de otras áreas. Pero es muy difícil porque había muchísima gente. O sea, estaba la producción también allí. Estaban los de ventas, estaban los de marketing, estaban de todas las áreas. Entonces, es muchísima gente. Entonces, claro, o sea, hay mucho pie para que tú fantasées con hacer ciertas cosas. Y de hecho, hasta con algún jefe que esté bueno, fantaseas, ¿no? De, guau, si me llamo a la oficina y si no sé qué. Entonces, bueno, no sé. O sea, el tema es si a ustedes les ha pasado y han pensado alguna vez en sus trabajos. O sea, si en sus trabajos da pie para eso. Porque también puede ser un tipo de trabajo o unos compañeros de trabajo. Por ejemplo, si trabajas solo con mujeres y a ti no te va el tema de fantasear con mujeres, pues seguramente no lo veas, ¿no? Si trabajas, no sé, de cara al público, pero eso de que no tienes ni un momento de privacidad, pues puede que tampoco te dé hasta para fantasear, ¿no? Pero bueno, los que son creativos se pensarán algo, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajaba. Y Rurina se está contando que le pasó con un... Ah, bueno, en los gyms, pero bueno, es que los gyms, los gimnasios. Trabajaba en monitora. Pero, ¿te pasó que pasó algo o tuviste una fantasía? Porque es que recuerda que las fantasías no siempre se hacen moralidad. O sea, tú simplemente tienes ahí la fantasía de imaginar que haces algo con alguien, pero al final no pasa nada. Lo otro es cuando pasa. En un gimnasio yo creo que esa es la fantasía de muchos de los que van al gimnasio. Yo creo que sueñan con eso, ¿no? Como de, guau, aquí todos sudorosos y no sé qué, si nos metemos a las... Yo pensaba eso. Aquí en España, cuando fui al gimnasio la primera vez, estaban, pues, los vestiers, que llaman, ¿no? Entonces, aquí se pagaba para mujeres y para hombres. Y estaba el tema de la sauna, sauna, sí, ese es donde tienes mucho calor, ¿no? O sea, ponen eso a vapor y tal. Y, pero, era solo para mujeres. O sea, estaba el de los hombres en su vestier. Tenían una cosa para los hombres y nosotras en las mujeres teníamos. Y yo siempre pensaba, claro, estás tú allí desnudo, todo sudoroso y no sé qué. Y siempre pensaba, ¿por qué no entrar aquí? O sea, ¿por qué no lo harán mixto, no? Y aquí que entre un buen horro y tal, pues, debe ser hasta, hasta, hasta chévere. Y siempre lo imaginaba. Pero en el gimnasio, por ejemplo, es ahí. O en la piscina también me pasó. Un día tuve una fantasía allí en la piscina de, de podría ser interesante. Pero no sé, en otro lado. Y dieron cuenta que el tema de su coqueteo pasó a un siguiente nivel, pero no en el gimnasio. Oye, pero en el gimnasio puede ser interesante. Eso es como las personas que tienen sexo en el, en los aviones. Ustedes sabían que hay un club en internet para, de los, de los que tienen sexo en los aviones. Porque eso es una, parece que es como la gran hazaña tener sexo en las alturas. Entonces, los, los que lo logran, hay una página en internet donde tú ves las, o sea, y además que las cuentan, ¿no? O sea, cuentan cómo lo vivieron, la aventura, o sea, como un relato erótico. Entonces, es una pasa. Y yo me enteré de eso la otra vez, no me acuerdo que he estado buscando. Y me enteré de eso y yo, porque me imagino que habrá una web donde relatan los del gimnasio. Porque yo estoy segura que del gimnasio hay más de uno. Bueno, Miguel nos dice que caí solo una vez con una modelo en mi época de estudio fotográfico. ¿Ahí eras fotógrafo? Bueno, los fotógrafos dicen que tienes mucha suerte, ¿eso será verdad? Pero si caíste solamente una vez, o no, o no, o sea, no, no tomabas fotos con mujeres, por ejemplo. Porque es que los fotógrafos siempre tienen, o sea, hay como esa creencia, ¿no? De que los fotógrafos cuando toman muchas fotos a mujeres, pues, está curioso. El club de los 30.000. Ah, ¿será que sí se llama? El de los aviones, dice, ¿no? La gente que... Ah, porque son 30.000 pies de altura. Sí, sí, sí. Sí, algo así. Bueno, pero creo que yo, el que lo vi, lo vi en inglés. Y bueno, eso tiene que ser una pasada. De hecho, hay un video bacanísimo, se los voy a compartir. Bueno, alguna vez lo compartí por aquí en la página Hablando de Sexo. Que es un video de una pareja que arman una pelea en el avión para encerrarse en el baño a tener sexo. No sé si lo han visto, es bacanísimo, es patotearse la risa, es buenísimo. Porque arman un escándalo que, claro, pone incómodo a los pasajeros. O sea, tú estás ahí, una pareja empieza a pelear a los gritos de la mujer diciéndole un poco de cosas. Entonces, luego se va para el baño y el tipo se va de trajas, pues. Y entonces en el baño siguen alegando, pero están teniendo sexo allí. Y bueno, es patotearse la risa el video. Se los voy a compartir por si no lo han visto. A ver, dice Migue que ropa interior y medias veladas. Ah, hacía fotos. Wow, qué interesante. Oye, mira, una nueva faceta tuya que no conocían. Pues, bueno, chicos, eso es el tema del trabajo y las fantasías. Yo, bueno, seguiré leyendo el libro a ver qué otras fantasías así raras encuentro. Y bueno, sobre todo si, bueno, lo chévere de esto es compartir si también lo han vivido, ¿no? Si han, o sea, si además de la fantasía, pues de pronto han vivido algo de esto en su trabajo. O si ustedes también han tenido la fantasía. Porque puede ser que, bueno, yo les cuento, bueno, en el libro hablan de fantasías, de personas, en el trabajo, qué tal. Y de hecho, en el libro mencionan una cosa muy interesante que es, se los voy a leer. Dice que, dice, el entorno laboral se convierte así en el ambiente más propicio para favorecer los idilios y las aventuras amorosas y sexuales. Qué interesante, ¿no? Y también menciona algo de que en el trabajo, o sea, que las... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!